Quiero presentarles a Javier Sánchez, joven zuliano que sufrió de poliomielitis a los nueve meses de nacido, ocasionándole problemas motores. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo alguno para lograr superarse en la vida. Tu mamá, que en paz descanse, ya no está con ustedes. ¿Cómo te trataba? ¿Igual que el resto de los hermanos? Yo para mamá no fui una persona con discapacidad. Ella nunca me sobreprotegió. Mi mamá siempre me dijo que yo soy igualito que mis hermanos. Es un ser que me dio la vida y ¿cómo no quererla? Si es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Háblame de tu primer trabajo. ¿Cuál fue ese primer trabajo? ¿No te dio miedo? Cuando trabajé en la iglesia de las Mercedes. ¿Aquí mismo, muy cerquita? Sí, aquí mismito. Duré nueve años como pregonero, vendiendo frutas. Generalmente la gente me conoce por acá, en Maracaibo, como en limonero. Y ahora tienes siete años ya trabajando en una jefatura civil. Sí. ¿Y cómo te trata la gente? ¿Qué haces tú allí? El trato es muy bueno, excelente. El público, tú sabes que el público es un poco fuerte. Yo soy el encargado de ponerme a sellar las actas, las distintas actas. Cuando mi jefa me dice que tengo que hacer, a llevar alguna encomienda, yo lo llevo ya, por ejemplo, una vez que yo baje la escalera, porque son escaleras, el departamento donde estamos es de dos pisos. Después que yo baje la escalera, yo no la vuelvo a subir. Javier, tú eres un tipo que no se queda tranquilo. Estás en la jefatura trabajando, pero además tienes un taxi y además eres carpintero. Háblame de eso. En esta vida hay que luchar mucho para obtener lo que queremos. O sea, bien ser lo material y mucho más a la felicidad de cada persona. Tienes seis hermanos y da la impresión de que son una familia muy unida, que colaboran unos con otros. ¿Es así? Nos ayudamos mucho en todos los sentidos, en todos los sentidos, sí. ¿Cómo ves tu futuro? Mi futuro, te puedo decir que con la grandísima fuerza de Dios, perdón, te puedo decir que lo tengo asegurado. Porque desde el trabajo nos encargamos nosotros, mientras Él no dé vida y salud. Y para estar, no como que completo, pero tampoco es para que me falte mucho, sería mi casita. ¿Ese es tu sueño? Ese es uno de los sueños que... ¿Casita con hijitos? Por supuesto. Para Javier, la palabra imposible no existe. Es un luchador incansable que nunca pierde la esperanza. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!